¿Qué pedo? ¿Cómo están? Este... No sé, no sé qué vergas... No sé qué vergas hago aquí ¿Qué tal amigos? Yo soy Fernando y bienvenidos a un nuevo video de Fernando Sánchez Espero estén muy bien, muy contentos, muy felices Pues nada, quería decirles a todos ustedes que voy a empezar a subir videos aquí a YouTube Más que nada porque quiero aportar algo a YouTube Quiero hacer mis propios videos y saber qué tal salen, ¿no? Dicen que el primer video sale de la verga, así que no creo que este video sea la excepción Aparte estoy nervioso, estoy nervioso porque sé que algunas personas que no conozco van a ver este video Entonces es algo así como de ah, no mames Van a ver mi video Y quería decirles a todos ustedes que pues muchas gracias por... Por... Por darle like antes de que termine el video De verdad, muchas putas gracias, muchas putas gracias Y pues por suscribirse porque sé que ya se están suscribiendo Y no, no mames Gracias, gracias en serio Quería darles las gracias Y pues nada, también quería darles las gracias porque... Están tomándose el tiempo de ver este puto video Pero... Pues aunque esté aburrido y el pedo Pero pues... Se están tomando el tiempo, ¿no? Muchas gracias Espero... Pues... Les guste el contenido que vaya subiendo Y así los videos se van a subir Pues... Los días lunes Los días lunes se van a empezar a subir los videos Y pues nada, esperemos a todos ustedes A todos ustedes les gusten estos videos Les llamen la atención Los hagan reír Los hagan distraerse de un momento Eh... Y pues a ver qué tal sale, ¿no? Muchas gracias por ver este puto video de... Pues... Aburrido Aburrido Porque está aburrido pinche video Está aburrido Pero bueno Muchas gracias Nos vemos la próxima semana El día lunes, ya saben Ya tú sabes Te puedes suscribir en la parte de aquí abajo Y darle un puto pulgar arriba Si es que te ha gustado el fucking video Y pues nada, muchas gracias Muchas gracias Nos vemos Nos vemos en la próxima amigos Adiós 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 Gracias por ver el video.